Me abriste las heridas que ya daba por curadas con limón, tequila y sal Una historia repetida, solamente un déjà vu que nunca llega a su final Mejor me quedo solo y me olvido de tus cosas, de tus ojos Mejor esquivo el polvo, no quiero caer de nuevo en esa foto De locura, de hipocresía total ¿Quién puede hablar del amor y defenderlo? Que levante la mano por favor ¿Quién puede hablar del dolor, pagar la fianza, pa' que salga de mi corazón? Si alguien va a hablar del amor, te lo aseguro Esa no voy a ser yo Esa no voy a ser yo Esta idea recurrente, quiere jugar con mi mente, va a volverme a engatusar Una historia repetida, solamente un déjà vu que nunca llega a su final Mejor me quedo solo y me olvido de tus cosas, de tus ojos Mejor esquivo el polvo, no quiero caer de nuevo en esa foto De locura, de locura, de hipocresía total ¿Quién puede hablar del amor y defenderlo? Que levante la mano por favor ¿Quién puede hablar del dolor y defenderlo? ¿Quién puede hablar del dolor, pagar la fianza, pa' que salga de mi corazón? Si alguien va a hablar del amor, te lo aseguro Esa no voy a ser yo Esa no voy a ser yo